El vaso medio lleno es una actitud ante cualquier cosa que pueda pasar. Sea lo que sea, siempre sacad una lectura positiva. Siempre. Lo maravilloso del vaso medio lleno es que consigas que sea tu forma de vida. Pero la vida es siempre así y si lloré, también reí, pero viví, siempre viví a mi manera. La vida es siempre así y si lloré, también reí, siempre viví, siempre viví, siempre viví, siempre viví, siempre viví. Pero hoy cumples 50 añazos y nada, simplemente quiero decirte que te admiro tantísimo en la mujer en la que te has convertido, la evolución que has tenido, cómo has crecido como persona. Como yo siempre digo, eres la luz en mi vida, pero no creo que seas solo la de la mía. Creo que iluminas a todo lo que está a tu alrededor y a todas las personas que han tenido la suerte de cruzarse contigo. Seguro que eres la bombilla con más potencia que he conocido en mi vida. Y simplemente quiero darte las gracias por ser como eres, por transmitirme estos valores, por cuidar así de mi hermano y de mí, por estar siempre al pie del cañón, por nunca rendirte, por nunca darte por vencida, caerte y volverte a levantar. Gracias también por ser mi ejemplo de vida. Tú siempre dices que tu papi ha sido tu referente. Yo creo que tú sabes de sobra que tú para mí eres ese espejo en el que siempre, siempre, siempre me quiero mirar. Y aunque seas un desastre y seas una despistada, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Sin duda alguna eres mi persona favorita del mundo, ya lo sabes. Solo tú y yo sabemos la magia que sentimos cuando estamos juntas. Da igual dónde, da igual en qué parte del mundo, da igual que no estemos abstiendo absolutamente nada. Da igual qué adversidad nos proponga la vida. Juntas siempre somos mejores, juntas siempre somos más. Y bueno, como dice Ima, somos trancas y barrancas. Espero que te he preparado este cumpleaños con toda la ilusión del mundo. Espero que te esté gustando mucho, que lo estés disfrutando mucho. Así que gracias, no por ser mi madre, sino por ser mi amiga, mi compañera, mi confidente, mi apoyo en condicionar. Gracias por ser mi mitad, porque sin ti yo no sabía quién soy. Gracias y felicidades 50 horas. Felicidades a la mejor suegra que he podido tener en la vida. Bueno, bueno, pequeñaja, 50 tacos ya. Ha sido mi compañera de juegos, mi compañera de cuarto. Que tengo momentos de mogollón de risas contigo, que eres una tía súper divertida, auténtica. Como dice Mía, te quiero y te amo. Que te deseo lo mejor del mundo, que hasta el último día que me quede de vida, estar a tu lado. Felicidades, sister. 50 años, tía. Y para mí, como si tuvieras 25. No, no es porque seas mi hermana pequeña. Es que te veo eternamente joven. Para mí es un orgullo enorme, tremendo, tenerte como hermana. Por todo lo que eres, lo que representas. Sabes que hemos compartido muchas cosas en esta vida. Y cosas muy heavy. Pero siempre hemos terminado muertas de risa, porque tienes un don especial. Dentro de toda la oscuridad, siempre, siempre pones un rayo de luz. Porque tú eres luz, Maribel. Potencias lo mejor de cada ser. Me meten mucha presión, porque esto tiene que ser muy rápido. No sirvo para esto. Me encantaría ser como tú, de ponerme delante de la cama y decir, hoy vamos a hablar del sentimiento humano. Pero no, no es mi caso. No puedo. Que eres de mis personas favoritas y de las poquísimas que admiro. Espero hasta el último día de mi vida contar contigo. Te quiero. Muchísimas felicidades. ¡Como! Oh, I think that I've found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I've found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. ¡Felicidades, Nani! ¡Te quiero mucho! ¡Dania, te quiero! ¡Vete en mi bajada, sí! ¡Vete en mi bajada, sí! ¡Esta que quiere ganar la onda, sí! ¿Tú quieres que la Nona hoy tome café o no? ¡Vaí! ¡Vaís más fuerte! ¡Ey! ¡Vaís más fuerte! ¡Vaís más fuerte! ¡Aguanta! ¡Vaís más fuerte! ¡Vaí! ¡Vaís más fuerte! ¡Vaís más fuerte! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!